Y más unidos, en la diva y en la música, esto es Búscate, por favor, ¡empa, empa, empa! ¿Por qué llorar por ti, cariño, tú no sabes amar? Si llorar por ti, cariño, no vale la pena Por otro amor me dejaste, pronto llorarás Serás feliz en vez, no sé, a mí me da igual ¡Ya llegamos! ¡La Paz, Ororo, Tocín, Chabamba y Santa Cruz de la Tierra! Si te vas de mi lado, ya no vuelvas nunca más Amor nuevo encontraré, acabaré con mis penas Si te vas de mi lado, ya no vuelvas nunca más Amor nuevo encontraré, acabaré con mis penas Estudios ¿Por qué llorar por ti, cariño, tú no sabes amar? Si llorar por ti, querer, no vale la pena Por otro amor me dejaste, pronto llorarás Serás feliz en vez, no sé, a mí me da igual Y con cariño, para la paz y todas las provincias Si te vas de mi lado, ya no vuelvas nunca más Amor nuevo encontraré, acabaré con mis penas Si te vas de mi lado, ya no vuelvas nunca más Amor nuevo encontraré, acabaré con mis penas Y muy pronto En Brasil, China, Chile, Perú, toda Bolivia Buscame por amor